¿Qué pasa con la crisis de migración infantil? La pobreza, la violencia y la degradación del medio ambiente constituyen causas que motivan la salida de los menores de sus países de origen. Los haitianos, hondureños y mexicanos, así como los provenientes de naciones asiáticas, representan los mayores flujos migratorios con Estados Unidos y Canadá como destinos en la mayoría de los casos. Más de 90 países confirmaron su participación en el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional que se realizará en China en octubre próximo. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, asistirán a la cita ministros, empresarios, representantes de la sociedad civil y jefes de organizaciones internacionales de países miembros de la iniciativa. Según fuentes oficiales, el megaproyecto propuesto en 2013 por el presidente Xi Jinping se ha convertido en un bien público mundial con la conectividad como línea principal. La inclusión de América Latina y el Caribe responde al interés de incorporar nuevos sujetos, promover el multilateralismo y favorecer la creación de infraestructuras. La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, culpó hoy a los manifestantes y a su antecesor, Pedro Castillo, por las muertes registradas durante las protestas contra su gestión. Sus declaraciones ocurren tras otra revuelta en la localidad de Pichanaki, en la región central de Junín, mientras inauguraba un puente. A Boluarte le lanzaron piedras desde las gradas. La policía respondió con gas lacrimógeno y disparos al aire. De acuerdo con reportes de la prensa local, un civil resultó herido. El presidente de Estados Unidos, lo decíamos en titulares, viaja a Nueva Delhi para participar en la cumbre del G-20, a la que no asistirán los líderes de Rusia, Vladimir Putin y de China, Xi Jinping. En conferencia de prensa, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que Biden tiene previsto reunirse con los máximos representantes de las 20 principales economías del mundo y luego continuará rumbo a Vietnam. El mandatario buscará en la India un consenso respecto a la postura antirrusa y a favor de Ucrania, país para el que anunció la víspera, recordemos, otra millonaria partida de ayuda militar, valorada esta en 175 millones de dólares. Y cierro informándole que el informe anual sobre el estado del clima de los Centros Nacionales de Información Medioambiental de 60 naciones reveló que en 2022 las concentraciones de gases de efecto invernadero y el nivel del mar, así como su temperatura global, alcanzaron las más altas cifras jamás registradas. Llama la atención la concentración en más de un 50% de los parámetros de dióxido de carbono en nuestro planeta. Y de esta manera, Yissel, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.